... Señoras y señores, buenas noches y agradecimiento al público asistente por el reconocimiento que hoy le brindamos a Náfer Durán Díaz. Un reconocimiento al público, a la familia Ollagaba Santa por emprender esta tarea cultural de traer a Bogotá los juglares de la música vallenata como también a los directivos y personal administrativo del Teatro La Candelaria. Un concierto musical sin luces y con luces y sin la expidencia de los modernos equipos de sonidos que ahogan el canto vallenato de verdad. Un encuentro cultural que sólo busca resaltar la vida, obra y el ejecutar de aquel vallenato de otros tiempos. Aquel vallenato primitivo, aquel vallenato raizal, aquel vallenato de la orilla del río Magdalena, del río Sinú, del San Jorge, del Ariguaní. El vallenato clásico, el vallenato de ayer, el vallenato de nuestros juglares, el vallenato de nuestros abueños. Y vamos a iniciar este encuentro cultural con la presentación del grupo Vallenato y Algo Más. Este grupo musical está conformado por los siguientes integrantes. Acordeón, Luis el Negrito Villa, hijo de Abel Antonio Villa, rey vitalicio de la leyenda vallenata. Cajero, Jace Mismanga, Guayaraca, Juan Carlos Ollaga, quien en su época de niñez acompañaron Luis Enrique Martínez, a Lorenzo Morales y a otros juglares que pasó por ese entorno social de la Casa Ollaga Basanto. En el tambor alegre, alguien que ha recorrido el mundo, Paulino Salgado, Batata, además, el palenquero que mejor interpreta la marímbula. Otro tambor alegre que ha recorrido el mundo, Ramiro Matute, cantante Juan Manga, la bailadora que reclama el espacio del Banco Mandaglena, Aminta Basanta. En la clave y los coros, Catalina Ollaga. Y vamos a empezar con una introducción con los dos maestros, Paulino Salgado y Ramiro Matute, en esta percusión de introducción. Gracias. 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 Vallenato. Los Ángeles. Luis Enrique Martínez. señores. con ustedes, con ustedes, titulado Vallenato y algo más. gracias. 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 Gracias.